Hoy en Culinaris, Hummus Hola que tal, para hacer esta receta necesitaremos estos ingredientes Garbanzos cocidos Aceite de oliva Zumo de limón Tajina Comino Sal Pimentón dulce Y pimienta negra o pimienta blanca Veréis que es una receta súper fácil, rápida y que la hago en el mismo tiempo que la he grabado, o sea 3 minutos Empezad con los garbanzos, si los tenéis sin piel mejor, es una tarea un poco engorrosa porque hay que pegarlos a mano Pero os quedará mejor, yo como utilizo robot de cocina no es necesario, queda igualmente fino Les añadimos el chorrito de aceite de oliva, 3-4 cucharadas es suficiente, pero va un poquito al gusto Continuamos con el jugo de limón, previamente colado para que no haya pepitas ni pulpa Añadimos la tajina o puré de sésamo, que es un condimento muy típico en la cocina de oriente medio y muy particularmente en el hummus, que le da su sabor tan especiado Va un poco al gusto, al final de la receta tenéis las cantidades que yo pongo Os recomiendo que si no estáis acostumbrados a este sabor tan especiado Empecéis por poquita cantidad y al final de la receta siempre le podréis añadir un poquito más Ponemos ahora también unas cucharaditas de comino Que contrariamente a lo que se suele creer, no es una semilla sino es el fruto de la planta Añadimos un poquito de sal Pimienta al gusto Y por último pimentón dulce Al final del plato decoraremos con este mismo pimentón, yo siempre le echo un poquito en la misma preparación Opcionalmente le podríais poner ajo o me han dicho que con un yogur queda un poquito más cremoso, pero yo no se lo he puesto Eso es todo, solo tenéis que triturarlo bien bien fino No va a ser necesario casi ni pasar por el chino si lo hacéis a máxima potencia Si tenéis un robot todavía mejor Un último consejo Antes de emplatar mirad que tal está de textura y si queda demasiado espeso añadid un poquito de agua Si es agua de cocción de los garbanzos todavía mejor Yo no la tenía porque los garbanzos son comprados así que pongo mineral Y eso es todo, en 3 minutos habéis visto que hemos podido preparar un plato de hummus Solo quedaría decorarlo con un poquito de aceite de oliva y pimentón dulce Es ideal como tapita para compartir con tostaditas o pan de pita que otro día también haremos Espero que lo hagáis, que lo disfrutéis y que aproveché culinaris ¡Gracias! 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 ¡Gracias!